lo peligroso de querer todo rápido quiero todo rápido este es una pandemia que hay ahora en que todo lo queremos rápido queremos algo y queremos que los resultados se vean ya y si no se ven los resultados que queremos entonces nos frustramos decimos eso no sirve eso hay que tirarlo al cuarto de las cosas reciclables y sencillamente se abandona y te voy a decir la verdad en mi cortos 55 años de experiencia y en mis muchas vidas que he tenido que soy un alma tan vieja tan vieja he podido entender qué la ley de la naturaleza es necesario que nosotros la apliquemos aquí la ley de la naturaleza es esa ley que nos dice que todo tiene un ciclo todo tiene un ciclo y en esa ley quiero que podamos entender cómo funciona y lo peligroso de querer todo rápido entonces hoy vamos a hablar vamos a ver vamos a traer el cuaderno sé que ustedes alguna de ustedes me dijo mentiras muchas de ustedes me dijeron marimelta es que para poderle tomar nota a nosotros nos gustaría que usted hablara más despacio y que cuando nosotros estemos en este proceso hablara despacio y nos hiciera digamos como ese dictado o sea yo entiendo que yo estoy aquí para que tú puedas aprender y puedas escribir en tu cuaderno tú me estás pasando los resúmenes todos los días aquí en el grupo le tomas una foto a lo que escribes y esa es tu tarea cada una de nosotras tiene una tarea y la tarea y la tarea es escuchar y el que tiene oídos que oica y cada una de ustedes si yo miro los resúmenes todos los resúmenes son diferentes no hay un resumen igual porque cada una escucha lo que su espíritu le dicta entonces voy a tratar voy a hacer mi promesa de que en estos eventos sea muy coherente con lo que digo voy a hablar despacio para que tú puedas tomar nota y para que puedas no sentirte abrumada porque a veces pido muchas cosas entonces entiendo que también soy una mujer que quiero todo rápido ya entiendo y eso me cayó así como un 20 ay este live este live era para mí mi amor todos los live son para usted este live era para mí si ya todos los live son para usted lo que pasa es que usted no ha creado conciencia ya entiendo entonces respire profundo y tranquila marimelda llévese el tiempo que se tiene que llevar para que haga este live cada vez mejor entonces voy a empezar a practicar lo peligroso de querer todo rápido como se llama el título de hoy entonces vamos a escribir lo peligroso de querer de querer todo todo rápido ese rápido lo va a escribir con mayúscula denme un segundito yo lo escribo con mayúscula acá para para hacer hay una yo me quiero observar hoy en en este live porque yo soy una mujer que quiero todo rápido quiero quiero que las cosas se hagan rápido quiero hacer todo rápido quiero ver los resultados rápido y cuando tienes esa forma de pensar mujer eres una mujer muy dada a la frus dará ción y si uno te pregunta cómo estás me vas a decir estoy frustrada y por qué estás frustrada y por qué estás frustrada porque no se dieron los resultados que yo quería frustrada porque no se dieron los resultados que querías y resulta que ese quiero todo rápido esa es la frase esa es la creencia lo que nosotras necesitamos identificar en este momento es cuál es la creencia quiero todo rápido quiero todo rápido aquí hay un problema y grande y por eso y por eso puse la muerte ahí del peligro de quererlo todo rápido sabes cuál es el peligro de quererlo todo rápido sabes cuál es el peligro por favor me puedes preguntar si ustedes supieran toda la información que me está llegando si ustedes supieran que me están así tengo una lista una lista y lo voy a y lo voy a y me voy a voy a aplicar la técnica ahí a o en este momento y a o y me voy a observar cuál es el peligro de quererlo todo rápido y cuál es el peligro sabes cuál es la muerte y sabes por qué es el peligro cuál es el problema gracias vale por preguntarme sabes cuál es el problema la muerte y sabes por qué es la muerte porque eso te lleva al estrés y sabes por qué te lleva al estrés porque te sientes agotada y sabes por qué te sientes agotada y sabes por qué te sientes agotada porque te sientes angustiada y sabes por qué te sientes angustiada porque te sientes frustrada porque nada te llena y sabes por qué nada te llena y sabes por qué nada te llena porque te sientes vacía y sabes para dónde vas una mujer vacía nada la llenan, nada, porque todo lo quiere rápido, es que, ay Dios mío, ilumíname Señor, para que yo tenga las palabras, para que me dé las palabras correctas, para que haya un entendimiento en el día de hoy, para que mi mente pueda entender lo peligroso de creerlo todo rápido, es llevarme a la muerte, a la muerte de proyectos. Al abandono, a dejar todo tirado, a decir esto no sirve, para nada, aquí no hay futuro, la vida es una mierda, y esto que estoy haciendo aquí no tiene sentido. ¿Y sabes por qué estoy escribiéndolo en mi cuaderno? Porque quiero darte tiempo a que tú también puedas escribir en tu cuaderno, porque yo soy, Dios mío, acabo de darme cuenta lo impaciente que soy. Ay Señor, ilumíname Señor, acabo de encontrar una raíz de un problema que nunca he querido darme cuenta, y por esa razón es que siempre has tenido nueve bancarrotas, por esa razón es que siempre has abandonado las cosas, por esa razón es que nada a ti te ha funcionado, porque tú quieres que todo sea rápido y no le das tiempo a la naturaleza, porque la ley de la naturaleza, yo no me puedo ir en contra de la ley de la naturaleza. Entonces, aquí vamos a aplicar la ley de la naturaleza. Marimelda, a ver, vamos a volver a retomar esto, porque si eres una persona que quiere todo rápido, y que cuando hace las cosas quiere ver los resultados para allá y para mañana, no sé si aquí está hoy. Hola Elizabeth, ¿cómo estás? Hola Valeria, ¿cómo estás? Y ¿cómo hago para tener más paciencia? Excelente pregunta, ya te voy a contestar. Ok, me gustaría saber si hasta acá entienden la raíz del problema, y todos los problemas que ustedes han originado por esta simple violación de una ley, que es la ley de la naturaleza. Ok. Estoy por aquí leyendo que es la ley de la naturaleza. La naturaleza hizo leyes, dormían en la oscuridad, Dios dijo, hágase en mi otro, bueno, me enredo con eso. Me metí en una cosa que no tiene, que no fue lo que quería. Lo voy a dar desde mi entendimiento. ¿Listo? Listo. O sea, la ley de la naturaleza, mejor me voy a ir para mi libro. Muchachas, tengo una buena noticia. Imagínense que el libro, yo había hecho el lanzamiento a principios del año con 100 mujeres en un grupo privado, donde cada una tenía el libro, ¿sí? Y este libro no estaba disponible todavía en Amazon. Les cuento que ya hoy, por fin, está en Amazon, pero como he estado en revisiones, va a estar disponible pronto, pronto, pero ahí, en esa página que te acaban de colocar, están todos mis libros de Amazon. Entonces, estoy muy contenta porque este libro ya va a estar disponible en e-book. Ok, para que estés pendiente. Pero te voy a leer algo que es muy importante, que tenemos que aprender, y es la ley de la naturaleza. Mira, yo me acuerdo que un día, aquí te voy a contar una anécdota mía, como siempre, porque la vida nosotros aprendemos por experiencia. O sea, ¿cuál es la personalidad de María Inmelda? Es acelerada. Impaciente. Ya me conoces, Vale. Tan linda Valeria. Me hablábamos esta semana, parezco un pulpo, y ella también parece un pulpo, y la gente que trabaja conmigo también sabe que aquí en la escuela cuántica mía somos un pulpo. ¿Sí o no, muchachas? Porque María Inmelda es... Un pulpo. ¿Ok? Voy a bajarle a la revolución y voy a ser una mujer más serena. Entonces, ¿qué tengo que aprender de este quiero todo rápido? Ah, entonces soy una mujer acelerada. Vamos a poner esta otra palabra aquí, acelerada. Y vamos a mirar qué le pasa a una persona cuando es acelerada. ¡Ay! Una tormenta. ¡Ay! Yo soy una tormenta. Yo soy un caos. Y eso que me genera en el cuerpo, me genera que se me sube la adrenalina, claro. Yo soy adicta a la adrenalina. ¡Claro, adicta! Yo soy una adicta. Adicta. A la adrenalina. Ella quiere vivir así como... Casi pigando a loca. Todos somos unas pulpas. Aquí en la escuela cuántica mía somos pulpas. Y a veces, yo a veces digo, pero porque la gente no me entiende. Claro, ¿cómo te va a entender si tú eres como loca? Y eso que te da, te da rabia. Y eso que te da, que te da, que tiras las cosas. Tiras las cosas. Y les hace sentir a los otros que no sirven pa' nada. Y que no te dan la talla. Y luego, cuando los otros se van, te abandonan. Porque también los hace sentir igual de frustrados. Porque la energía donde estás es la vibración del desespero, de la rabia, de la tormenta y de una adrenalina en alto grado. ¿Tú sabes qué le pasa al cerebro cuando la adrenalina está en altas frecuencias y la adrenalina se dispara? Mejor voy a tomar agua para bajarme la adrenalina porque ya me estoy dando cuenta y me estoy viendo en el espejo. Mujeres, es importante que en estos talleres tomen mucha agua porque aquí se nos está revolcando absolutamente todos los programas. ¿Qué le pasa al cerebro? Gracias, gracias por hacerme esa pregunta. Es muy importante, mujeres, que ustedes pregunten porque en la medida en que ustedes preguntan yo voy respirando profundo y canalizando esta información de la manera tal que la podamos comprender. me declaro adicta a la adrenalina. Si yo no tengo esta adicción a la adrenalina como soy una adicta, soy una enferma y cuando no estoy en esta adicción mi cuerpo lo voy a explicar así de esta manera. Mira, ¿qué pasa en el cerebro cuando con la adrenalina? La adrenalina es un neurotransmisor y esa la adrenalina aquí en este libro está esa información. Déjenme un momentico yo se las se las leo textualmente de la de la adrenalina. Mira, ¿qué son los neurotransmisores? Neurotransmisores la adrenalina es un neurotransmisor y un neurotransmisor es una sustancia química que se encarga de transmitir señales de una neurona a la otra. Entonces, cuando hay liberación de adrenalina en el cerebro es como que si hubiera un disparo de altas frecuencias y esa adrenalina hace que el cerebro se ponga así en estado de alerta, excitación, exaltación. pero ¿sabes qué pasa? Que biológicamente está comprobado a través de la neurociencia que no lo digo yo sino que lo dicen los neurólogos a través de la neurociencia esa adrenalina te dispara en el en el sistema nervioso te altera el corazón te altera el sistema muscular te altera toda la parte cardíaca porque le está mandando un sistema de alarma a tu cerebro y le está diciendo alerta, alerta, alerta hay peligro adrenalina quiere decir que usted tiene que enfocarse en correr y en defenderse porque hay algo alerta entonces el sistema endocrino el sistema nervioso y el sistema inmune dicen alerta, alerta porque todo es un sistema cierto eso obviamente yo lo escribí acá en este libro que ya le puse ya te pusieron el link de Amazon y aquí explico muy bien en detalle cómo nosotros somos afectados todo nuestro sistema nervioso es afectado por esa adrenalina cómo se activa el sistema de estrés y cómo nosotros alteramos todo el cerebro en ese momento de estrés entonces qué pasa con ese sistema de estrés que la adrenalina y las altas frecuencias de adrenalina en el cuerpo no pueden durar más de 20 minutos porque o si no te da un ataque cardíaco te da un heart attack y si no pregunte cuando una persona tiene mucha rabia y no es capaz de controlarla le da un ataque cardíaco cuando una persona se emociona mucho por un partido y que está ganando el partido de sus sueños yo no sé de fútbol pero sí sé que cuando hay fútbol se muere mucha gente de infarto porque se exaltan demasiado entonces la adrenalina sirve para como un sistema de alerta pero en el cuerpo biológicamente una persona no puede durar con más de 20 minutos con la adrenalina alta y luego el efecto de esa adrenalina le dura en el cuerpo 90 minutos o sea que yo con la adrenalina que genero en este evento como soy adicta a este evento como soy adicta a este sistema entonces como quiero todo rápido y como quiero que todo funcione a la rapidez del rayo de luz genero altas dosis de dopamina el cuerpo no puede durar más de 20 minutos por eso es que yo a toda hora tengo que tomar agua respiro profundo respiro profundo oxígeno mis neuronas y exhalo elimino toxinas con la técnica 777 7 y exhalo ay Dios mío y de esta manera me relajo tomo agua otra vez por eso les digo tengan agua siempre siempre ¿por qué? porque como digamos la personalidad es así acelerada quiere todo rápido pero si usted no la sabe controlar usted se enferma de estrés el estrés la lleva al agotamiento y el agotamiento la lleva a la depresión y la depresión la lleva a la perfecta muerte ¿por qué? porque si usted es una persona que tiene todo el día sistemas de alta frecuencia de adrenalina usted el efecto le dura 90 minutos entonces usted sí se imagina que yo en estrés esté una hora dos horas tres horas no lo sepa manejar no lo sepa controlar las herramientas son la técnica 7-7 tomar agua y poner los pies en la tierra a mí me gusta mucho andar a pie descalzo es una manera ay perdón que me veo así toda rara hola buenos días más ambidiana entonces me van a decir ay pero es que usted no está en la oficina y en la oficina nos tienen locos y aquí en la oficina no podemos bueno vamos a tener que hablar pero por ahora vamos a trabajar aquí de esta manera vamos a estar más tranquilas ya les repetí porque la adrenalina y el problema es que dura en el cuerpo 90 minutos yo ya tengo adrenalina en mi mente la adrenalina la adrenalina tapa el área cognitiva tapa la pensadera una persona con altos niveles de estrés que quiere todo rápido se le tapa el entendimiento entonces es un perjudicial para todo pierde la lógica y pierde el razonamiento y pierde el enfoque otra vez le voy a repetir una persona con altos grados y altas frecuencias de dopamina tapa el área cognitiva del cerebro y como tapa el área cognitiva del cerebro pierde su capacidad de enfoque de razonamiento y de lógica es muy importante entonces entonces usted está actuando en modo animal porque lo que nos diferencia el humano del animal es que nosotros tenemos la capacidad de razonar de ser lógicas y de tener el área cognitiva despejada si no actuamos en modo animal no hay ninguna diferencia tan linda está donde tengo que si estoy en mi casa trabajando de chores blusa y con los pies descalzos estoy donde tengo que estar tan linda gracias y que pena con ustedes que es que se me sube los chores y bueno y hay que como fea pero no me importa así fea me quiero mucho entonces vamos a ir cerrando el tema el tema es que es muy delicado querer todo rápido yo sé que les iba a leer esta parte o sea era que es que porque yo conecto neuronas porque yo tengo entendimiento de la neurociencia y tengo entendimiento de creencias y tengo el entendimiento de la ley de la naturaleza y de la ley de la creencia porque yo me he dedicado a estudiar estos temas porque yo soy un alma que necesita poder entender aquí en esta tierra con este cuerpo todas estas creencias que me enloquecen y que si yo no sé manejar este de querer todo rápido sabes que me va a pasar la mujer del futuro se murió porque no fui capaz de aguantar tanto estrés entonces que me dediqué a hacer a estudiar y a escribir este libro por eso entiendo la neurociencia aquí hablo muchísimo de la neurociencia inclusive dice les muestro como funcionan las neuronas les muestro como es la mente humana perfecto la ley de la naturaleza dice que todo en la vida tiene un ciclo el ciclo para nacer el ciclo para morir el ciclo para el día el ciclo para la noche el ciclo para la mañana el ciclo para la tarde y el ciclo para mañana tarde y noche el ciclo de la naturaleza dice que todo tiene su tiempo de nacer y de morir todo tiene su tiempo de nacer y de morir y todo tiene su tiempo de primavera de verano de otoño y de invierno y cuando nosotros entendemos este ciclo esta creencia de quiero todo rápido tiene que cambiar porque usted no puede pretender que una semillita que usted acabo de plantar crezca porque usted traqueó los dedos y porque a usted le dio la gana de que así fuera no hay un ciclo para todo y por eso era que les quería leer me dices Valeria si te quedó claro conmigo 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 Bueno, gracias. Si ve que es que ya voy a tener paciencia. Entonces, cuando tú tienes este programa de Quiero Todo Rápido, ¿qué tienes que trabajar? ¿Cuál es la experiencia que quiere vivir el alma? ¿Qué es lo que el alma desea experimentar? ¿Qué es lo que el alma desea experimentar? Cuando tú quieres todo rápido, es un alma que quiere experimentar ese peligro de la muerte. Y si no es capaz de superarlo y se muere por estrés y se muere por agotamiento o se suicida, es un alma que no cumplió su propósito. Y yo, Marimelda Cardona, quiero ser consciente, por favor. Yo quiero ser consciente. Y yo, Marimelda Cardona, quiero entender la ley de la paciencia y de la perseverancia. Porque son las dos piernas espirituales en que está fundada la escuela cuántica mía. ¿Quién habla? ¿Quién habla? La madre Teresa de Calcuta. Oiga, Valeria, tú que me conoces, Viviana, tú que me conoces, me dirías, ay, habla la madre de todas las virtudes, que es la paciencia y la perseverancia. ¿Por qué? Porque yo entendí que la madre de todas las virtudes es la paciencia y la perseverancia. Escríbame ahí, por favor. La madre de todas las virtudes es la paciencia y la perseverancia. Y resulta, exacto, visita mi blog para que tú puedas ver. Mira, la madre, oh my God, Dios mío, ¿por qué a veces me haces vivir cosas tan difíciles? Pero bueno, gracias a Dios estoy en la escuela cuántica mía porque ya entiendo el trabajo que... Ay, muchachas, yo me quito todo el maquillaje cuando me hago así. Mira, el método de la escuela cuántica mía es dos piernas espirituales para este nuevo camino de reprogramar el ADN cuántico. Paciencia y perseverancia. ¿Para qué? Para que sean aplicados en la rutina diaria y tú no abandones. ¿Saben por qué yo no he abandonado esta escuela cuántica mía? Ja, vea, pero me vengo a dar cuenta. Hoy le decía a Dios, Dios, dime por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, ¿por qué? Y hoy estoy encontrando la respuesta. Porque yo... Porque mi alma eligió vivir esta experiencia. Mi alma eligió vivir esta experiencia. Y hoy me siento muy contenta de entender que mi alma eligió vivir esta experiencia de ser una mujer acelerada. Pero mi alma también eligió. Si paso esta clase aquí en la escuela cuántica mía que se llama Tierra. Si paso esta clase aquí en esta escuela que se llama Tierra. Y aprendo a respirar. Y aprendo a tomar agua. Y aprendo que una pierna se llama paciencia y la otra pierna se llama persistencia. Y pongo los pies en la tierra sobre la paciencia y la persistencia. Oh, me está llegando mucha información porque yo le estaba pidiendo a Dios que me explicara esto. A veces uno lo escribe. A veces uno lo pregona. Pero no lo vive ni lo experimenta en carne propia. Y por eso es que no entendemos las cosas. Porque una cosa es información. Esto se llama información. Está escrito. El método de la escuela cuántica mía. Dos piernas espirituales para este nuevo camino de reprogramar el ADN cuántico. Tú tienes que tener mucha paciencia y perseverancia para aplicar en tu rutina diaria. Esa es una información. Pero esto no es un conocimiento que está aplicado a mi vida. Yo no estoy siendo coherente. Yo no estoy aplicando lo que enseño. Yo no estoy siendo paciente con ustedes. Yo no estoy siendo perseverante con la escuela. Y la tarea mía en esta tierra que mi alma escogió vivir fue aprender sobre paciencia y perseverancia. Y estas son las dos piernas en que yo tengo que caminar en esta tierra. Paciencia y perseverancia. Paciencia y perseverancia. Y tenga paciencia con cada mujer del futuro que entra a la escuela. Y tenga paciencia con cada persona que entra a la escuela. Porque estamos reprogramando el ADN cuántico. Estamos reprogramando generaciones de generaciones. O sea, o señor, esto es un mundo infinitamente eterno. Y esto es un infinito. Es como, ustedes se acuerdan del infinito. Bueno, ya me voy para otra parte y ya no sé qué escribir. Le voy a leer la paciencia. Voy a leerlo. Tu objetivo está en la página 45 para las personas que tienen esto. Sí, yo creo que así. Paciencia y perseverancia. Yo debería escribérmelo acá. Aquí. Que es que paciencia y perseverancia. Paciencia y perseverancia. La técnica de las dos P. Ya haya que le gusta tanto la P y la P. Ya quedamos con otra técnica. Aplique la técnica de las dos P, María Inés. La paciencia y perseverancia. Y me lo pego acá. Paciencia y perseverancia. El tiempo humano es el tiempo de la repetición. Si yo no aprendo la tarea en esta tierra de andar con estas dos piernas. Paciencia y perseverancia. Paciencia y perseverancia. Paciencia y perseverancia. Me muero de estrés. Me muero de agotamiento. Me muero de suicidio. Me muero de depresión. Porque esta vida no vale nada. Murió la mujer del futuro. Y adivine qué. El tiempo humano es el tiempo de la repetición. Y la María Imelda no cumplió su propósito en la tierra. Porque no fue capaz de andar con esas dos piernas espirituales que Dios le dio para que ella llevara adelante una escuela. Y para que ella ayudara a esas mujeres a entender este sistema que no es fácil. Y se necesita paciencia y perseverancia. El secreto para romper maldiciones generacionales está en las acciones que realizamos día a día en lo cotidiano. Toda la información queda conectada eternamente y de manera uniforme hacia el infinito. Por eso era que este infinito me está dando vueltas aquí. Y si yo no aprendo en este momento sobre la paciencia y la perseverancia, vuelvo y repito hasta que me gradúe. Esa es la escuela de la tierra, esa es la escuela donde su alma tiene que experimentar en carne propia la paciencia y la perseverancia. Y por eso me tocó escribir sobre la paciencia y la perseverancia. Pero una cosa es escribirlo y otra cosa es hacerlo. Así que señoritas, seguimos con la paciencia y la perseverancia. Y mañana será otro día y les leeré acerca de la paciencia y la perseverancia. Porque eso son unas piernas espirituales que tenemos que tener toda la mujer que entre aquí a la escuela cuantica mía, tiene que tener paciencia y perseverancia. A ver, Ingrid Aguirre, vamos a ver qué dice acá. Vamos a ver si Ingrid Aguirre quiere hablar. Bueno mujeres, pilas pues con la paciencia y la perseverancia. Ahora veo, claro Viviana, yo tampoco veía. Es que una cosa es escribir y otra cosa es hacer. Hola, ¿cómo estás Ingrid? Hola, bien, gracias. Ay, qué bueno que estás aquí. Y cuéntame, ¿cómo te ha parecido esta gran aventura que hemos tenido hoy de lo peligroso de querer todo rápido? Todo chévere y bien, pero es muy bien. Interesante. Ah, bueno, me alegra. Y cuéntame, ¿cómo, cómo, en, bueno, no sé si era que solicitaste estar en el programa o cómo fue que entramos? La verdad no sé. Sí, la verdad no sé. Ah, bueno, fue por error. Entonces, ¿qué, qué diste? Ah, bueno, pero bueno, gracias de todas maneras por entrar y por contestarme. Y me alegra mucho que estés aquí en la escuela, educándonos, porque creo que esta es educación para todas. Y me incluyo como la, la aprendiz número uno. Ajá, ok, chévere. Y justamente veo que una sobrina mía se está conectando y un primo también. Oh, qué bueno. Sí, con Facebook. Ay, qué bueno. Sí, con Facebook. Sí, con Facebook. Muy importante, por aquí nos dice Viviana que está en Facebook y nos dice que ahora veo, a veces no vemos lo importante que es desarrollar esas dos piernas espirituales que son las, la paciencia y la perseverancia. Y es en esas dos piernas que nosotros tenemos que caminar para podernos reprogramar. Usted imagina, tu nombre es Astrid. ¿Perdón? Tu nombre es Astrid. No, Astrid es mi sobrina, que también está allí. Ok, ¿cuál es tu nombre? Ingrid. 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 Ajá. Que, me pregunta ahí Astrid, que es tu sobrina, que de qué se trata. Le voy a dar como más o menos una introducción. Hay una creencia que dice, quiero todo rápido. Sí, o sea, es como una expresión, es una forma de decir, quiero todo rápido y si no das las cosas no salen rápido. Entonces te desesperas, te estresas y obviamente te lleva a generar altas dosis de dopamina, te tapa el área cognitiva del cerebro y al final del día terminas agotada, cansada y sin ilusiones. Entonces, ¿cuál sería la solución? Según lo que estamos hablando, sería trabajar en dos piernas espirituales que son la paciencia y la perseverancia. Sino que, a veces, no lo entendemos y por eso se nos hace tan difícil trabajar y reprogramar, porque estamos cambiando creencias. No escucho. Ah, bueno. Me quedé esperando a ver qué me decías. No, pero no escucho. No escuchaste nada. No. Oh. Bueno. Es que entro por, digamos que, como decimos nosotros, por error. Pero bueno, me gustó mucho que hubieras entrado. Muchas gracias. Bueno, mujeres, ahora sí, hasta luego, que estés muy bien. Chao, mujeres hermosas. Gracias. 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 Gracias.